bueno aquí andamos después del corte he cortado precisamente porque bueno pues no quería repetirlo y es que nada tuve una urgencia y tuve que salir así que nada estábamos matando poco a poco a los pequeños hijos de puta pero va a ser muy jodido va a ser muy jodido porque se van a caer aquellos cabrones y me van a joder vivo a ver si este viene y al menos nos quitamos uno más del medio a ver amigo venga ven ya total para lo que te queda joder hijoputa será mamón el tío vale tenemos uno más aquí al borde joder vale vale ya creo que no quedaría ninguno si queda uno ah joder puta queda uno y sobre todo aquel cabronazo no voy a llegar desde aquí pero lo vamos a intentar no oh hay más de uno voy a intentar traerlo a ver si me vale eso maldito cabrón no le quito una mierda vale vale al menos uno de los gusanos que estaba ahí ha muerto ahhh su puta madre vale 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 Camino libre contra el gigante Vamos a intentarlo Camino libre contra el gigante Has caído eso cabrón Vale, el set de Drunk que no va a valer para nada No, 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 no Bueno Hay que coger el atajo Hay que hacer el atajo, sí o sí Y vamos a ir a por el directo El bot está justo detrás de Ese monumento Mierda Es por arriba Joder Me cago en tu puta madre Vas a venir a tocar los huevos Es que el que no debe de coscarse ¿Dónde es ese? Si él se entera Estamos muy jodidos ¿Y el puto atajo? ¿Dónde era? Coño, era aquí Subíamos y abríamos un portón ¿Por qué no se activa? Ah, hostia, vale Podéis Podéis pegarme, os dejo Vale, aquí lo tenemos Vale, si recordáis Es la crista Que nos daba entrada A la catedral Al camino de la catedral Así que Vamos a dejarlo aquí Porque unido al otro vídeo Ya llevo un ratito Y en el siguiente gameplay Lo que veremos es Es limpiar esta zona Vale La zona del cementerio Que dije que lo haríamos Con ayuda del gigante Y luego vendremos hacia el boss ¿De acuerdo? Así que Nada, chavales Vámonos aquí al exterior Y aquí nos vamos a despedir Seguimos avanzando Y bueno Ya estamos a la puerta De un nuevo boss Y con muerte Marginator, coño No acordaba el nombre Muchos días sin jugar Y Marginator Sigue hecho un Un chaval Así que nada Con nivel 1 Podemos tirar bastante En este juego Que al principio acojona Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente gameplay Adiós